¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy te voy a enseñar cómo conseguir emotes gratis en tu cuenta de Frefire 100% real. Chicos, si estás cansado de entrar a varios videos en YouTube, en Google y buscar muchas formas de cómo conseguir emotes gratis. ¡Oh, no seas bruto! ¡Aprovecha esta oportunidad! ¡Mi verga güey! Gratis y te han fallado, al final del video no funciona. Si estás cansado de tanto buscar muchos videos y ver videos casi a diario y no te funcionan, entonces crack, te recomiendo este video para que lo veas y lo hagas en tu cuenta y compruebes si es 100% real. Bien, así es que si quieres conseguir emotes gratis en tu cuenta de Frefire, pues quédate viendo este video hasta el final. Chicos, antes de empezar quiero invitarlo a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y a dejar tu ID en los comentarios. Chicos, si tú compartes este video, le das like, activas tu campanita de notificaciones y dejas 5 comentarios positivos. 5 comentarios positivos. Te llevas una recarga de 520 diamantes. Lo puedes reclamar inmediatamente a 520 diamantes. Una vez haya completado los pasos, puedes reclamar tu recarga de 520 diamantes. Ahí voy a estar dejando mi Instagram para que vaya... ¡Neta, me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! ¡Me lo juras! Vengan a reclamarlo por Instagram. Por aquí no lo pueden reclamar, pero por Instagram, sí, chico, es por ID. Así es que ya saben, 5 comentarios positivos y recuerden dejar su ID en los comentarios. Chicos, también estoy sorteando. Este video es patrocinado por lo que es Claro.com.do Dominicana. Chicos, la compañía de Claro. Y estás regalando un iPhone 13 Pro más. Y estás sorteando. Es un regalo para un solo ganador. Así es que si quieres... ¡Torre, torre! ¡Torre, torre! ¡A razo de que no son tus bolas! ¡Jesucristo bendito! Completar los pasos en la descripción del video y en el comentario fijado. Puedes participar para un... No lo sé, Rick. Parece falso. iPhone 13 Pro más. Así es que si te lo quieres ganar para esta Navidad, pues mucha suerte. Si quieres participar en el primer comentario fijado. Chicos, ya saben, requisitos en la descripción del video. Chicos, vámonos con el book de una vez. Ok, cómo conseguir emotes gratis. Acá tenemos cuántos emotes. Uno, vamos a contarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete emotes. Necesitamos otro emote más. Nos falta un emote. ¿Viste? Acá está vacío el emote de acá, crack. Vamos a ver. El emote de aquí está vacío. Perfecto. Ok, chicos. Vamos a ir a la tienda de donde están, donde venden los emotes. Y aquí vamos a buscar a donde dice colección. Lo vamos a dirigir a donde venden los emotes. Chicos, tienda donde venden los emotes. Vuelvo y me salgo. Lo vamos a... Tienda. Luego en tienda lo vamos a colección. Luego en colección le damos acá donde venden los emotes. Y aquí, chico, tiene que esperar hasta que haya un emote como este. Que cada rato lo ponen. Que diga limitado. Chicos, tiene que decir limitado. Miren cómo lo dice. Limitado. ¿Ven? Este emote lo vamos a poder conseguir totalmente gratis. Dice obtener. ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasó? Oye, que está quemado el pelo, peme, si coceo. Dice obtener. Mírenlo aquí, obtener. Nosotros vamos a poder conseguir este emote gratis. Presten mucha atención al video. No lo voy a repetir dos veces. Manos limpias. Miren acá para la persona que no creen, chico, en estos bugs. Emma, voy a estar ayudando a todas las personas que me escriban por Instagram a hacer este bug en su cuenta. Presten mucha atención. Nos vamos a dirigir a la tienda. Vamos a ir a donde están los emotes. Colección. Emotes. Vamos a darle a obtener. Ahí está, crack. Le das a obtener y te va a mandar aquí. Pero a nosotros no nos interesa eso. A nosotros no nos interesa conseguir el emote. ¿Cómo lo vamos a hacer, chico? Pues fácil. Vamos a bogear el emote que está así, que dice limitado. Vamos a bogear el emote. Lo vamos a bogear 10 segundos. 10 segundos muchas veces. El mismo emote. Chico, tiene que decir limitado, ¿eh? Tiene que decir limitado. Tiene que decir limitado. Ok, crack. Ahí está. Y aquí, chicos, vamos a hacer ahora. Vamos a bogear un emote que tengamos comprado. Un emote. No, es que ya valió verga, güey. No, ya valió mal. Que tengamos comprado. Y lo vamos a bogear 10 segundos. Chicos, vamos a bogear un emote que tengamos comprado. Que ya tengamos adquirido. Y también lo bogeamos 10 segundos. Una vez dicho todo esto, ahora lo que vas a hacer, crack, es que vas a dirigirte a comprar un emote cualquiera. Te vas a comprar un emote cualquiera. Bien. Te vas a comprar un emote cualquiera. Le vas a dar a comprar. Le vas a dar a un 10% de descuento. Le damos a comprar. Ahí está, chicos. Recargar ahora. Le damos a donde dice recargar ahora. Ahí está. Y ahora hacemos la recarga de 520 diamantes. Ahí está. Hacemos la compra. Ahí está. Compramos los diamantes. Le damos a cancelar. Y le damos a donde dice información. Pago cancelado por el usuario. Le damos a copiar este código que ven aquí, chicos. Tienen que copiar este código. Este código que ven aquí, chicos. La hora la pueden cambiar. Los últimos tres puntos de atrás no es necesario. Si quieren para que estén más seguros, copienlo todo. Todo, todo, todo. Uy, que una mascota lo copian. Y le dan a OK. OK. Una vez tengamos todo esto, nosotros vamos por acá. Y tenemos el código ya aquí. Le dan a copiar. Si quieren, lo copian. Y lo copian. Una vez tengan el código ya copiado, chicos. Lo que van a hacer es que le van a hacer un guión bajo. Y ahora van a colocar su ID de jugador, chicos. Su ID de jugador. Vamos a buscar el ID del jugador de nosotros. Le vamos a dar a copiar. Y aquí... Chicos, vamos a pegar el ID de nosotros, chicos. Ahora sí, crack. Mandamos el ID y copiamos y lo pegamos. Chicos, acá está guión bajo. Ya está escrito. Ahora ponemos nuestro ID. Ponemos nuestro ID, chicos. Y listo. Le ponemos un signo de número al final. Lo enviamos al mundo. Y ya está. Una vez haya hecho esto, solamente te vas a dirigir al área de entrenamiento. Para actualizar el juego. Chicos, miren. No lo tenemos. Miren. No tenemos el emote. Vamos a la tienda. Vamos a colección. Vamos a esto. No tenemos el emote porque dice obtener. Ok, chicos. Vamos ahora. Nos vamos a entrenamientos. Iniciamos. Esto es para que el juego se te reinicie. En el C-S. Se te va a reiniciar automáticamente. No salimos de una vez. No salimos, chicos. No salimos de una vez de volada. Vamos a revisar, chicos. Vamos a revisar, brother. Vamos a revisar, crack. Ok. Vamos a revisar. A ver si ya llegó. Nos vamos a la tienda. Nos vamos ahora a colección. Nos vamos a emote. Chicos, miren. Lo tenemos acá, chicos. Dice al querido, chicos. Miren. Dice al querido, crack. Miren, chicos. Dice al querido, chicos. Mírenlo por ustedes mismos. Dice al querido, chicos. Miren al querido el emote. El emote del perrito, güey. Vamos a ver si es verdad, chicos. Vamos a ver si lo tenemos. ¡Uh, chicos! Sí lo tenemos, crack. Mirenlo. Sí lo tenemos, chicos. Esto funciona a la pena. Perfección, crack. Míralo por ti mismo. Sí lo tenemos, crack. Míralo. Sí lo tenemos, chicos. Si quieres que te ayude a hacer este truco en tu cuenta, déjamelo ahí en los comentarios y escríbeme por Instagram. Recuerda que tienes que compartir el video. Dale like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Escribirme por Instagram para ayudarte a hacer este truco en tu cuenta. Chicos, de verdad funciona a la perfección. Miren, y es sin baneo. No te van a banear tu cuenta. Así es que, crack. Muchas gracias. Todo y hasta la próxima. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada.